Tengo bastantes cosas de las que hablar, bastantes noticias y bastantes mierdas. Vamos con la primera. Esta yo creo que es la más importante, ¿vale? Cosas más cutres que nada, tío. ¡Diez segundos! Lo voy a poner tal cual, ¿vale? Es que es lo que hay. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Señoras y señores, es real. Grande Rafacos y grande Fran Molina por hacer el arte y el motion graphics. Y grandísimos Claudio y Masi por esas pedazos de locuciones que a mí me vuelve loco cómo ha quedado este puto vídeo. Te lo juro, me flipa. Esto está ya disponible, ¿vale? Y diréis, ¿dónde? En Mercadona. En todos los Mercadona de España. Creo que está ya. Si no está ya, estará entre hoy y mañana. Bueno, entre hoy ya no, sería mañana, ¿vale? Y aparte, esto es como lo que hizo DJ Mario en su día. Me lo propusieron esto en... No sé si fue enero o febrero. O sea, yo llevo todo el año sabiendo esto y hemos estado preparándolo y tal. Ahora voy a enseñar el packaging que lo tengo por aquí. Y parte de lo recaudado por todo lo que consigamos de la colonia. Bueno, pues por ayudar también en lo que podamos. Irá destinado a Málaga y a Valencia por el tema de la dana, ¿vale? Que sí, se supone que sí, que es unisex. A ver, también esto... Es que el tema de las colonias y el tema de las fragancias es un poco subjetivo, ¿verdad? Porque lo que para ti puede oler a tío, para otra persona puede oler unisex. Lo que para una persona puede oler a tía, dice, hostia, pues yo me lo pondría. Entonces, no sé. Es un poco... La intención es que sea unisex. No es una colonia de hombres. Es una colonia unisex. Y ya está, ¿sabes? Y me dijeron por aquí cositas. Esto es para los que entendáis de perfume, ¿vale? Fragancia fresca y desenfadada, con determinación súper abierta, con una salida muy aromática y un fondo amaderado que le da ese toque de personalidad y confianza. Y me han puesto aquí en la descripción. Es chulería. Ganas de comerse el mundo y determinación. Las notas. Yo no sé qué coño son las notas en un perfume, pero bueno, yo os lo digo. Nota de salida. Hojas de violeta. Nota de corazón. Salvia. Y nota de fondo. Sándalo. ¿Vale? No sé qué coño es. Nota de salida, ni nota de corazón, ni nada. O sea, yo me acuerdo que yo hablé con una perfumista hace meses y me estuvo explicando un poco, pero claro, a mí ya se me ha olvidado porque fue a hacer pechar, ¿sabes? Pero es como que así se describen un poco los... Hostia, he echado demasiado, he empestado. Esto es exagerado, tú. Si esa manera a dos pasos estoy cogiendo la llave del coche ya. Tío, tío. Entonces, nada, espero que os mole, tío. La verdad que es una paranoia, tío. Pero ya te digo, esto como todo, como todo lo que hacemos, lo hemos hecho con un montón de cariño y con un montón de dedicación, cuidando mucho la imagen y el packaging y todo. El packaging está hecho por Fran Molina. El motion graphic de lo que es el trailer, de lo que es el anuncio, lo ha hecho Rafacos. Con Fran también un poco. Y las locuciones son de Claudio Serrano, voz de, entre muchas otras cosas, Batman en España, que desde aquí le mando un beso. Y otro beso para la grandísima Masi, que también ha ayudado con la locución. Y creo que han quedado las dos voces increíbles. El contraste de voz masculina, femenina, es brutal, tío. Y los dos son pedazos de profesionales. Y ha quedado un anuncio que a mí me hace una ilusión que no veas, la verdad. Que haya quedado tal que así. Y encima lo hemos hecho súper rápido. Lo hemos hecho en tres días o algo así. Bueno, en tres días el vídeo no lo han hecho. Pero todo el tema de la locución, yo me acuerdo que escribí el texto, la barbaridad hasta que he escrito. La escribí justo antes de irme a Madrid otro día, a media hora de salir para la AVE, poniendo, y yo, yo qué sé, qué coño ponés, ¿sabes? Y se me ocurrió esta gilipollez. Y yo, los que sois muy friki, ¿sabéis qué canción he usado de fondo? ¿O no lo sabéis? Los que sois muy, muy, muy frikis. Porque esto ha sido también una lección mía, friki, tocha, ¿eh? Dead Rising, ahí está. He pillado, es que no vea. El tema que suena de fondo en el centro comercial cuando juegas al Dead Rising. El Dead Rising 1. Tú pones Dead Rising Mall Music. Pensé en esta. Es que me parece además con el tono del anuncio, que yo también quería que fuera como una parodia, rollo muy tranquilo, pero diciendo barbaridades. Digo, le pegas estas notitas de piano, le pegan, ¿sabes? Y luego estaba también... ¿Y no te va a traer problemas con el copy? No. Y luego también pensé en... A ver, ¿cuál es la otra? Esta. Pero esta es demasiado, ¿no? Esta habría pegado con un anuncio como más animado, ¿no? Más... No tan pausado de... Oh, Day of Juan, ¿sabes? Sino, oh, Day of Juan, es como más cañero, ¿sabes? Parece del Zara. Total. Suena a putero. Pues para los que es la colonia. Entonces eso, pensé en estas dos temas. Lo he subido a todos lados. He hecho un spam exagerado y me la pela. Creo que en mi vida he subido tanto algo a algún sitio, ¿vale? Está. Lo he publicado en TikTok, que tengo yo la cuenta abierta aquí y llevamos el Dan y yo sin subir nada a TikTok, que es tres años, pues lo he puesto en TikTok y me la pela. Lo he subido a YouTube Shorts. No he subido un short a YouTube. En mi puta vida. Está en Instagram Reels también, que tampoco he subido. Creo que un Reel Instagram así de algo mío. Creo que nunca. Y lo he puesto aquí en directo también. Así que eso, lo tenéis ya disponible. ¿Vale? ¿Queréis verlo otra vez o no lo queréis ver otra vez y charlamos? Lo que queráis. Que he visto a algunos diciendo, pero ponlo otra vez que me lo he perdido. ¿Pongo el anuncio? A ver, el anuncio dura nada. Dura 40 segundos. ¿A qué te huele el ano? El olor no debe ser ofensivo. Si tienes un olor ofensivo, tienes o una fisura, o una pístula, o un absceso, o estás sudando mucho. Hola, soy... Creo que estamos, no es broma, en el pic de internet. Este es el momento álgido de la creación de contenido en redes sociales. Esto no es lo único. Hola, soy Guamorel Troncoso. ¿Te ríes y se te sale un peo? ¿Quieres saber por qué y cómo controlarlo? Mira este podcast. Hola, soy Guamorel Troncoso. ¿Te ríes y se te sale un peo? ¿Quieres saber por qué y cómo controlarlo? Mira este podcast. Hola. Ya está, era eso. El de ¿a qué te huele el culo? Que, por cierto, tengo una pregunta que haceros, ¿vale? ¿Cómo sabes a qué te huele el culo? Porque solo hay una forma de saberlo. O sea, cuando a ti te dicen, tío, ¿a ti qué te huele el culo? Y tú sabes responder es que te has metido los dedos por el culo y te los has llevado a la nariz. No tiene más. No tiene más, obviamente. Porque que yo sepa, aclararme la duda, ¿hay alguna otra forma de saber a qué te huele el culo? Yo creo que no la hay. Y no, no, no. Si yo lo hago todos los días. Todos los días. De hecho, iba a decir... No, me voy a callar. Cosas importantes que tengo por aquí guardadas. Es que no sé, un momento, se me voy a olvidar, seguro. Ah, bueno. Esto es importante y esto es bonito. Señores, esto es de Twitch. Notificación de Twitch. Lo que hicimos el otro día del directo benéfico en DayZ para lo de Valencia, al final no fueron 2.000 euros. Creo que habéis seguido donando fuera de cámara o algo así porque hemos recaudado 2.852. Casi 3.000 pavos. Que, por cierto, estoy también ya en ello para los 10.000 que reunimos aquí en el chat y los otros 10.000. O sea, los otros 20, pues ya cuando lo tenga hecho, pues pasaré el... Os diré donde ha sido y en la captura y sus muertos. Pero esto como es muy rápido porque lo hace directamente Twitch. Pues eso. Así que, grandes todos, de verdad. Gracias a todo el mundo que colaborasteis el... ¿Fue el viernes? ¿O por ahí? Creo que sí. Gracias a todo el mundo